¡Vamos! 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 El guerre que enjilipilla me hizo pegar por malo, me hizo pegar por malo. El guerre que enjilipilla me tiró con una silla y un cuerpo se la agarró. Pero me fui como ardilla y cantó de palo en palo, guerre que, guerre que, guerre que, guerre que. ¡Venimos a paul pasar en el grito!